3.000 y 4.000 kilos de almejas diarios. Echemos cuentas, lo que representaba para el pueblo de Ferrol, el salir esa cantidad de almejas que se quedaba el dinero aquí en Ferrol, se invertía aquí en Ferrol por la mayor parte de la gente del mar. Lo que ganan lo meten las tiendas, los bares. Es que yo no entiendo nada por qué la gente de Ferrol vive de espaldas a la ría cuando tiene una importancia increíble para la economía de la ciudad de Ferrol. Es lo que yo me estoy preguntando, que la gente nos da igual. Se vierte, se contamina, se rellena, se hace todo lo que no se debe hacer y nadie protesta. Cuando hoy lo que está primando en todo el mundo es la recuperación de las rías, porque es el futuro. Entonces aquí se invirtieron en paseos marítimos, a los cuales si tú vas ahora a pasear por un paseo marítimo, por ahí por Narón o por el otro lado, tienes que llevar una máscara de antigas, porque coges cada mareo cuando pasas por ahí de los olores, cuando bajas las mareas, ya no digamos, si cae una persona así, se puede contaminar, pero de todo, en todos los sentidos. Entonces yo no entiendo que sea una playa en Caranza, una playa en la cabana, si la gente no se puede bañar en ella. Porque como te bañes, igual encuentras algo por ahí flotando raro. Entonces hay que evitarlo. Bueno, señor, eso y eso, desde el ámbito vecinal, pues eso, ¿qué información se tiene de la situación actual de la ría de Ferrol? Bueno, muchas gracias, señora Barros, por permitirme compartir con usted y al señor Manuel. Bueno, se dan tres situaciones en esta ría, una es la medioambiental, otra es la técnica, otra es la legal, y aparte las infraestructuras, que quizás hayan colaborado últimamente a todavía hacer más daño, si cabe, en esta ría, sea el puerto de carbón, sea el puerto exterior. Y no había previsiones con antelación para haber hecho, desde el 90, un saneamiento. Por tanto, esa infraestructura lo que ha hecho es colapsar todavía más. Si no el caudal, por lo menos la frecuencia de las corrientes. Y me refiero a frecuencia, pues al arrastre de esos vertidos y a esos fecales. Se vierten aproximadamente, pues unos 140 o 150.000 habitantes están vertiendo la ría, con unos 100 millones de litros de aguas residuales. Y bueno, los Bilalbos, en el 2008 se capturaron 113.486. Y en 1997 recogieron seis veces más. O sea, que esa cantidad. Quiere decir con esto que todo el ecosistema marino se está muriendo a una velocidad increíble. Esa es la parte medioambiental. Luego está la parte técnica, que desde el 90... ¿Cómo? ¿Y dice que se cogieron más cantidad a pesar de la contaminación? No, que se cogieron seis veces más en el 97 que el 2008. Quiero decir, lo he dicho al revés. Ah, lo he dicho al revés. Por eso es que aclarar... Claro, le quiero decir... Aclaralo porque yo me quedé con la duda. Se ha perdido. Se ha perdido... Sí. En diez años se ha reducido... La producción de la ría. La producción de la ría. Claro. El cabrán siendo cero. Bueno, aparte de la eliminación de diferentes especies, que eso parece que como no se ve, no se contempla. La parte técnica, desde el año 90, está hecho un colector, que ya está, si no obsoleto, a lo mejor ya ha desaparecido prácticamente, porque, vamos, eso ya está completamente inservible. Por tanto, hay que hacer un nuevo colector. Y claro, este nuevo colector conlleva unos 15 tanques de tormenta aproximadamente. Pero bien, esta parte técnica, yo no creo que sea ahora necesario incidir en ella, porque la verdad es que lo más importante es gestionarlo rápidamente y lograr el objetivo de comenzar esa realización. Porque según el consellero, que dijo textualmente que trabajará a reo para que el saneamiento de la margen norte de la ría esté terminado en el 2015, eso es un error, o quizás una equivocación. Porque la obra que hay en el proyecto constructivo, Caranza, Gándara, Cadaval, tiene un plazo de ejecución de tres años desde que se adjudiquen las obras. Por tanto, todavía no se han sacado a licitación. Entonces, es imposible que en el 2015... A ver, quiero decir que esto lo que hace es confundir a los ciudadanos y lo que nosotros ahora necesitamos es, digamos, casi, no sé si la verdad, pero por lo menos decir las cosas con un poquito más de seriedad. Si no se puede hacer ahora, no se puede hacer. Y lo que se puede hacer, decirlo cuándo, cómo y en qué momento se va a realizar. Este es el tema técnico. Luego está el tema legal, pero bueno, el tema legal supongo que lo sabréis todos. Y lo más, digamos, lo más básico, lo más elemental. Quería nombrar el artículo 45 de la Constitución Española, que dice que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Pero esto parece que ya la gente se olvida de la Constitución. Se olvida, bueno, pues del código penal, de los artículos, o sea, de las infracciones contra el medio ambiente. Parece que eso nadie lo contempla. Entonces, yo la verdad es que si la parte medioambiental parece que no afecta mucho, la parte técnica parece que tampoco. El daño a la ría, el daño al ecosistema marino parece que tampoco afecta. Bueno, quiero decir, no afecta relativamente, pero no afecta en la urgencia de que digamos, venga, vamos a ponernos a hacer algo. Porque yo lo que veo es que ni siquiera se contempla un saneamiento en la Ensenada de la Malata y curiosamente se lleva a cabo un proyecto de pensar, o sea, es que yo no sé a quién se le ha ocurrido eso. Es que eso ha tenido que salir de Madrid de alguien que ni siquiera ha venido a ver esta Ensenada. Lo del tren, ¿te refieres? Sí. Es que es como alguien que comentaba ayer, un oyente que dijo que, claro, encerrado al lado del patrimonio había que conservar tal y cual cosa, ¿no? Y claro, resulta que esos... Tiene que finalizar ya... Sí, no existen, lo había copiado de un libro, en fin. Y con esto pasa igual. El tren no se podía contemplar por aquí en tanto cuanto... A través de la RIA. Es que nadie, en su sano juicio, pudiendo hacerlo por otro lado, hacerlo a través de una RIA, donde hay un banco marisquero fantástico... Es que yo realmente me bloqueo porque hay tantas cosas que hacer con la RIA y es tan necesario ejecutarlo ya, porque... Finalizar ya se los oyó. Sí, todo lo sabemos y todo lo saben ustedes, todo. Y todo lo saben otros grupos políticos. La cuestión es que no hacemos nada. Bueno, señor Navarro, antes hacía referencia, señor Soloso, que hay muchos temas que convergen en este tema del saneamiento de la RIA y que a lo mejor a la ciudadanía no le ha llegado, la Junta no ha sabido... O la Junta va a otras administraciones, que esto es competencia de varias administraciones, que no se le ha sabido a lo mejor comunicar bien en la situación de las infraestructuras de la RIA. Hombre, por lo que veo, probablemente no se haya comunicado el todo bien. De hecho, el señor Pérez, Manuel Pérez, pues, decía antes que conocía de la existencia de un convenio que ya se ha firmado. Esto entiendo que estamos hablando de la zona norte, que es lo que nos queda pendiente, de ese colector Ferrol-Narón, que está inutilizado realmente, o sea, está finalizado, pero que si no se conecta, si no recibe las aguas, no sirve para nada. Eso es falso, que ese convenio esté firmado. Eso se anunció, sí, es verdad, que por parte del gobierno anterior hubo un anuncio, no sé si con motivos electorales o no sabemos por qué razón, pero en realidad ese convenio no está firmado. ¿No está firmado? No, no está firmado. Pero el protocolo, si se ha hecho un proyecto, está todo estudiado. Hay que no firmar, buscar dinero. No, bueno, no es solamente eso, porque hay que modificarlo. Bueno, parece ser que tiene problemas, que no está, que no tiene una sección suficiente y que está deteriorado, por lo tanto, pues, hay que hacer determinadas, para hacer una nueva infraestructura, pues, hay que hacer modificaciones para llevar a cabo. Eso es en lo que se está trabajando. Entonces, pues, bueno, probablemente no se, a lo mejor no se esté comunicando del todo lo que se está haciendo, pero sí que se está trabajando en que se consiga lo antes posible el saneamiento. Y en cuestiones técnicas, que decía antes Javier, que no va a ser viable que esté en el 2015, bueno, a mí me consta que el consellero está trabajando a reo, como decías antes, que lo anunciaba en los medios de comunicación, para que esto se converja a este objetivo de la Unión Europea en el 2015. Se está trabajando y se ha comprometido, aunque es una cuestión que, bueno, aunque financien con un 15%, junto con el ayuntamiento, que financiaría otro 15%, el 70% correspondería al Estado, pero, lógicamente, se está trabajando también para que podamos disponer de fondos europeos, trabajar con fondos europeos, sí, pero tiene que cofinanciar, pero hay que gestionar los fondos también. De todas formas, es 15% la Junta y 15% los consellos. Correcto, eso era lo que estábamos hablando. Y que se busque esa confinanciación, que se trabaje en conseguir esos fondos europeos que son fundamentales en este momento, que, como todos sabemos, pues sí, puede haber, hay muy buena disposición y se está trabajando en ello, pero también es un momento económico en donde hay que priorizar todas las actuaciones y me consta que sí se está trabajando en ello por parte del Gobierno de la Junta de Galicia. De hecho, la finalización de estas obras de la margen sur de la Ría son más de 100 millones de euros, que es la mayor inversión en infraestructuras hidráulicas que se ha llevado a cabo en toda la historia de la Junta de Galicia. En un momento económico muy complicado, que yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta y hay que trasladarlo y que la ciudadanía lo sepa. Es decir, el Gobierno gallego está trabajando en que esto se lleve a cabo. Buenas tardes.